Star Glam. Oye, mira, qué suerte ha tenido que se va con algo, ¿no? Un marido, un amante... Oye, está bien. Bien, en el primer monólogo nos ha hecho reír. No sé qué tiene preparado porque auténticamente es una caja de sorpresas con todos ustedes de nuevo, Daniel Fernández. Voy a pedir luego otra vez el aplauso fuerte y cuando todo el mundo termine de aplaudir, tú te vas a poner en pie y vas a decir, ¡artista! Cuando todo el mundo termine, ¿vale? Música un poco. Bueno, madre mía, es impresionante, es sorprendente, es espectacular. ¿Cómo lo estamos pasando? Bien. ¿Cómo lo estamos pasando? Bien. ¿Cómo está Daniel? Bien. ¡Ay! Es impresionante. ¡Qué voces! ¡Qué música! ¡Qué glamour! ¡Qué arte! ¡Ole! ¡Li, li, li! ¡Li, li! ¡Un artista! Bueno, yo... Yo vengo aquí, soy humorista, me gusta, pero tengo una profesión frustrada, que es cantar. A mí siempre me ha gustado cantar. Es verdad, no se me ha dado bien. Yo, mi madre siempre me ha apoyado. Hasta, bueno, en fin. Mi madre me apoyó, mi madre me apuntó al conservatorio. Yo siempre he puesto mucha atención en el conservatorio. Yo estaba más atento que un sordo cruzando la vía del tren, vamos. Alguna cosa exagerada. Siempre. ¿Qué dices? Daniel, ¿tú en qué te especializas? Yo en boleros. Yo a los 13 años, empezó mi carrera musical. Yo con 13 años le dediqué un bolero a mi madre. Mi madre me abandonó. Vamos. Yo me especializo en boleros. Ahora estoy cantando en una bolera de unos multicines. Es la única manera de hacerme algunos bolos. Es la cosa que... Que dicen, Daniel, Daniel, ¿tú cómo defines tu voz? Porque yo soy un todo un galán. Yo soy un galán, un caballero. A mí las mujeres se me rifan. Lo que pasa es que no le toco a ninguna. Es una cosa... Es exagerada. Dice, ¿tu voz cómo es? Digo, mi voz... Mi voz es... Vamos, un perro ronco comparado conmigo de Frank Sinatra. Es una cosa exagerada. Yo canto mal. Canto malamente. Fíjense si canto mal, que el otro día canté un bingo y no me lo pagaron. A mí por no cantar no me cantan ni los pies, señores. No, yo he tenido mala suerte. Mala suerte en esto de la... El otro día... Yo estuve en La Voz, en las audiciones a ciegas también. Porque, claro, yo le digo a mi representante, ¿tú crees que yo puedo...? Dice, Daniel, yo en ti he descubierto un nuevo valor. Digo, ¿en qué valor? Dice, el valor que hay que tener para escucharte, mamonazo. Digo, bueno. Yo fui a La Voz a cantar allí, tal. Empiezo a cantar, audiciones a ciegas, todo el mundo allí. Empiezo a cantar. Canté tan mal que se dio la vuelta al público. Se dio la vuelta, señores. El público le dio la vuelta. Nadie se dio la vuelta. Me lende allí fumándose unas cosas. Digo, hombre, no agachas esto. Esta que tiene más pelo que... La Rosario. Ay, la Rosario me dice, monstruo, que eres un monstruo. Digo, canto bien. Dice, no, de feo, cabrón, que eres más feo que... Es verdad. El único que se dio la vuelta fue la Bibi Bal. Se dio la vuelta y se fue a Palmería, para su casa. Digo, me puedo ir aquí, hombre. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Me dice David Bibal, yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar, te voy a dar un bolo. Y me mandó a un bautizo, a hacer una gala, a cantar allí en un bautizo. Me llamó por la mañana, al día siguiente, me dice, ¿qué tal el bautizo? Digo, bien. Dice, ¿y el niño? Digo, en observación. Le han tenido que meter al pobre niño en observación. No he cantado bien. Fernando, luz de sala. ¡Quítala! Ponla otra vez. Esto es lo que tiene que tener un micrófono. Ven conmigo. Sí. Fuerte aplauso para... Ella. ¡Pap, pap, 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 pap! ¿Y yo qué? ¡Hombre! Anoche, anoche por recordarte, no terminé mi poema. Pensando en tus bellos ojos se me escaparon las ideas. Un momento ahí. ¿Saben quién es Rockefeller? Cuando yo te toque así, di que sí, con la cabeza. A ver. Así es que no. No lo sé. Y un toque así. Así. Así el toque. Vale. Vamos a darle un fuerte aplauso a mi compañera. ¿Estás contenta de estar aquí? ¿Mucho? ¿Te ha gustado la gala? ¿Te ha gustado el presentador? Bueno, que se le pague. No le pasa nada. Tranquila, poco a poco. ¿Qué digo? ¿Tienes novio? Pero lo buscas. ¿Estás buscando algún concreto? Ah, no lo sabes. ¿Qué te ha parecido el monologuista? ¿Te gusta? ¿Mucho? Porque tú no tienes novio, ¿no? Pero quieres encontrarlo. Y el humorista es un humorista de narices. Pues le podrías dar una oportunidad. ¿Le vas a dar tu teléfono? Te has equivocado, ¿verdad? Ah, vale, vale. ¿Se lo vas a dar, pues? Cuando acabe la actuación. ¿Y dos besos ahora? Venga, ponte de pie. Gracias. Venga. Encantado. Como veis, estamos teniendo una gala con mucho humor. ¿O qué?